Las características son que vamos a contar con dos disertantes de alto prestigio a nivel nacional. Uno del INTA de La Pampa, el doctor Aníbal Pordomingo, y el otro Gustavo Sueldo, que es un referente en todo lo que tiene que ver en Gorda Corral, acá en la provincia. ¿Y cuáles son los ejes temáticos específicos que se van a estar trabajando, además de este que nos mencionaba recién? Bueno, en primer lugar, el doctor Pordomingo va a desarrollar una de sus áreas donde más ha incursionado en investigación, que tiene que ver con la recría y el engorde a Corral. Es un referente a nivel nacional de lo que es los fieldots, o sea, los engordes a Corral, con una alimentación intensiva, y fundamentalmente en los procesos de recría, que es muy necesario ahora por los sistemas de producción, y por supuesto en la parte de terminación final. Y el doctor, también médico veterinario, Gustavo Sueldo, él nos va a dar un panorama económico, un monitoreo de cómo están esos sistemas intensificados de alimentación desde el punto de vista de la rentabilidad. ¿Y quiénes pueden participar? ¿A quiénes va destinada esta jornada? Está destinada a productores, productores, profesionales, técnicos, estudiantes, ya que la entrada es gratuita. Nuestra actividad se desarrolla en la Sociedad Rural de Río Cuarto a partir de las 18 horas. ¡Gracias!